¡Mau! ¿Cómo fue? ¡Holi! ¿Qué onchan? ¿Estás desde el YouTube? Aquí vine a echarme una cena Más que nada echarme unos panuchitos De carne molida Bien preparados con su repollo Para que llene claro Media crema y queso para desmoronar Doble crema que le dicen aquí En mi bello comalcalco tabasco Pero como todo diría tabasqueño Pues diría como la familia es numerosa Voy a ir a comprar Mi coca cola, mi coca pía Retornable para que diría yo Rinda muy bien Ahorita vamos a ir a la tiendita Rapidito producción a comprarla Ahorita regresamos porque ya casi sale Vamos pues rapidito de abalazo Ahorita venimos me voy a poner el cubrebocas Porque ese si me lo van a pedir en la tienda Y los vasos, trae los vasos Ahorita vengo, cuírenme No es pancuque, como es Que anda perdido pancuque La gente me pregunta por pancuque Pero ya les dije que si lo volví a adoptar A pancuque Pero este mero no le gustó La nueva vida entre la casa Dale que está muy oscuro Y no nos vayan a saltar Cuenta que le meten su planazo Su machetazo a la chaolí Préstame esa cartera Y que vacía Pero mi cocotazo me va del mismo ratero Porque dice que no traigo nada en la cartera Aguas producciones No te vayan a arrollar ahí A tropear Nada Sí, yo moría de hambre Y yo dije que puedo cenar Y de rapidito me acordé De la señora que vende salbuta, empanadas, tostas, panucho Y puñas de aquí Buenas noches, me da una cosa ¿Cuánto es? Treinta y uno O también en el show ¿Cuánto? ¿Cuánto? Treinta y femenino Un peso no Víjate que está ahí ¿Ya está? Sí Pero había frío Ahí enfriando Es el menos más frío Porque así no me va a pasar Que raspe Vale Muchas gracias Nos vemos Sí, claro La coca tiene que estar bien fría Que raspe Que lágrima el ojo Vamos a apurarnos Porque si no Ahora sí se me va a enfríar Ahora los panuchos Y aquí dije Voy a enseñarle al pueblo Que es aún de vivo Por aquí Porque por aquí vivo yo para allá Para allá para adentro Y yo dije Vamos a que vea la gente Que estoy cenando Y esto que lo otro Pero yo dije Para no aburrirlo Mejor ahorita se los voy a enseñar Ya que me los tengan listos Porque como Va llegando bastante gente Porque están buenos Sabrosos Hacen col Y ustedes se iban a desesperar Ahorita van a ver Ahorita les va en poca producción Como está lleno Pero es que me da pena grabar Porque va a decir la gente Ay que no quiero salir en la tele Anda a ver la tele Ay los camiones Es que aquí está peligroso Porque ustedes pasan De lado a lado Los camiones Y todos Y la llave Ay ya Ahora sí Ay que el muchacho Nos estaba dando la coca al tiempo Le digo No eso no es así Tiene que ser fría Para que las señoritas Nos los van a entregar Verdad los panuchos Que se vea Que se vea Que hoy sí vamos a echarnos La coca normal Porque ya agarró costumbre La chavalín de coca Aquí Sin azúcar Llamerito Llamerito Y ahí A ver Pónganle Al pueblo Comente aquí Ustedes que van a cenar Sin ofender a nadie Porque sabemos Que van a decir Bueno chavalín Que hay personas Que no comen nada Que no tienen dinero Pero yo no estoy Nada más haciendo Diría con los seguidores O sea Una manera Nada más De querer saber Pues que cenaron O que van a preparar Así puede hacer Huevo revuelto Puede hacer Unas enchiladas Unas Unos sopes Como le dicen Ahí diría Cualquier cosa Es buena Pero nada más Diría yo El poder saber Que es lo que van a Echarse de Han Han Y Tukutuku Ay si es que Estoy hablando Bajito Porque me da pena Porque atrás Hay otro poco De hombrada Y al lado Hay otro poco De hombrada Pero ya están Preparando Anda a ver Anda a ver A la muchacha Ve Ahí donde No están Preparando Aquí Si Si va a grabar Las manos Para noche Te va a grabar La cara A la muchacha Así es conmigo Me graba a mí La cara Y lo que debe De grabar La mujer Lo que quiere Venga Comida Y acá Está Pero mira Aja Acá Me gusta La muchacha Buena señora Que te quede Horario Y todo Porque diría yo Para que lo vean La gente Porque la gente Luego de 10 Tiene hambre A 10 A 11 Nosotros Estamos aquí De 6 De la tarde A 10 Y media Casi hoy Todos los días De lunes De lunes a sábado De lunes a sábado Aquí en Comalcalco Tabasco Si Porque yo ya Muero de hambre Te voy a comprar A mi Y nada más Como te lo Por eso Para el producto Ahí está Ahí está Digo yo Si son los míos O es de otro encargo Son los de aquí Veo Acomodando Acá lo paso Ahora sí Muchas gracias Estos son unos Panuchos De carne Molida Ay La salsa Que le dicen Muy bien Enfoca primero Uno Producción Para que lo vaya Viendo la gente Ve Qué sabroso Qué delicioso Claro Vamos a empezar A servir Oye Oye Que suene Qué lágrima El loco Que raspe Que raspe Sí Porque si no Se va al 100% Y ya no es lo mismo Ahí está El primero El que sigue El que sigue Diabalazo Y sí Les digo No quise ir a la casa A comer Pues no No lo quise Venía a buscar Y comerme con la casa Si no yo dije Lo voy a comprar Y lo voy a comer allá Para distraerme un rato Despejarme Porque ya me aburrí Nada más De estar entre la Ahí está Aquí para que se vea La escenografía Muy bien Ahora ve producción Donde voy a bañar Ven para acá Estos panuchos Ve Yo no sé si pica Pero ya lo bañé Ahorita se los voy a enseñar Lo pedí de carne molida De red De red Para que Diría yo Para bajar un poco Al cerdo Que ya mucho colesterol Trilisterio Están bien calientitos Sabrosos Ricura Verdad A ver si me lleno Eso de que la chabolina Es de que Ocho cilindros Y pues si A ver producción Algo que quieras argumentar Que quiere decir Alguna inconformidad Que tenga O algo que se te ocurra Dime por qué Diría yo Lo que como Por lo menos Que la gente escuche No de hecho Siempre venimos A comer aquí Verdad Que venden salbutitos Estilo canul Porque son de masa Que Natural Antimaíz No le ponen Minza Y eso es lo que hace Ser único A las empanadas Para los antojitos Y es que en Mérida Los hacen diferentes De los panuchos ¿Por qué? Porque en Mérida Es aquí como el salbute Nada más es la sola Tortilla La que echan pues Y encima le echan la carne Y el demás Me enjurge Lo que pueda ser La cebolla morada Lo que pueda ser Este No sé si le pongan Romanita O Pollo Media crema Queso Salsa Pero ellos le ponen La carne por fuera Y pues la verdad Algo que igual Provea ya Cuando estuve en Mérida Fue el Polcán O el Polcán O Polcán Así se llama Más o menos El que es Una cosita Así que trae Frijol en grano Y trae carnita Y una cosa Riquita O sea que digan Que no anda Tan perdida La chabolina La verdad Que cada estado Tiene cosas ricuras Aunque lleven A veces el mismo nombre Pero en cada estado Tienen diferentes Estilos De preparar Las cosas Diferentes Sazones Y pues si Nada mejor Que unos ricos Panichitos De qué De carne molida Porque el otro día Yo hice empanadas De pollo Como que no había Tanto cacao Pues Y el chabuelín Nada más Compró una pechuga De pollo ¿Qué? Y con esto Hizo fiesta Para las empanadas Ahorita les voy a mostrar Tantita producción A ver qué les va a decir Porque ya les dije Que mañana vamos a hacer Un video Donde él va a cocinar Para que ustedes vean Igual cómo se desenvuelven Para que vean Que no es fácil Hacer videitos Nada más que esto Que el otro Me está diciendo lo que era Ahí se los voy a pasar A ver qué dice producción A ver No, de que siempre Aquí venimos a comer Y salen muy ricos Los Los antojitos Siempre comemos Salbutes Verdad Salbutes Empanadas Y qué quieres hacer Mañana Ah, mañana vamos a hacer No, qué quieres Ningún vamos Vas a hacer Vamos a hacer Los camarones De arroyo Con huevo En torta Es lo mismo Con torta No, porque el huevo Puede ser revuelto Hasta de producción Sirvo yo también Ya vieron Ven Yo si enfoco Esto que el otro Aquí miren Nada más Esto Y producción ¿Qué es lo que hace? Graba nada más A la chabolín ¿Qué le quiere ver La gente a la cara De chabolín? Nada La gente lo que quiere ver Es el panorama Allá donde están guisando Acá donde tú estás comiendo El tráfico está A todo lo que da Y pues sí Ura pues come Que te vean la gente Comer No nada más a mí Claro Entonces ya saben No se pierdan La siguiente El siguiente episodio Capítulo Producción Diría yo Va a cocinar Unos camarones De arroyos De popal De cuneta De diría yo De donde se encharca El agua Eso lo va a preparar En torta de huevo En tipo omelette Dice tipo omelette Muy bien Mañana Vamos a ver Cómo se desenvuelve A lo grande Cocinando con producción Muy bien Órale pues Ya sabes Dile a la gente Que no se lo pierdan Y que le den muchos likes Y comenten Ahí voy a ver Si lo ven bastante Pues a lo mejor Hice algo en otro video Iván Ah ¿Cómo fue? Si no pues va a quedar No es que ya le va a quitar El puesto a la chabolín No Igual algo que les quería Yo decir Es que ya llevamos 15 mil suscriptores En youtube Y ustedes saben Que para tener youtube Si cuesta más que nada El ganar vistas Suscriptores Que la gente comente Que a la gente Le interese El contenido Y pues yo lo que busco Es más que nada Entretener con humor blanco No diciendo grosería Sino que pues igual El día a día Cómo lo vivimos Cómo lo disfrutamos Y este Y otra cosa Que le quería yo decir A la gente Es que próximamente Quiero hacer una dinámica Por ejemplo Para que la gente Se motive a seguir En mi canal Por ahí Como yo vendo Productos Productos Tupperware Tengo pensado Más que nada Como por ejemplo Hacer este Una rifa gratis Para que toda la gente Que se suscriba A mi canal Puedan participar Porque mi meta Es llegar a 100 mil Suscriptores Y como tengo Un cuarto Una bodega De puro traste De tupperware Si llego en cierta fecha A los 100 mil Suscriptores Pienso regalar Todo ese trastamental Completamente Nuevo A toda la gente Que se suscriba A mi canal Podrá participar Completamente gratis Tengo más de 20 mil pesos Invertido En trastes Tupperware Ya se los voy a mostrar Más adelante Ya veremos Este nuevo capítulo Donde va a ser El video Diría yo Especial Para explicar Lo que es Lo de la dinámica Para ganar Los seguidores En youtube Siempre y cuando Si se logra La meta Pues se va a regalar Todo ese Tópera mental Tóperware Y si no llegamos A la meta Pues no se podrá Porque va a ser Un reto Inconcluso Pero bueno Voy a seguir echándome Mi panucho Porque se me va a enfriar Acá está De producción Que se le vea Que eso es Y pues órale Pues amistades De youtube Nos vemos Se despierta Amistad De esta bolina Flor de tabasco Ay que cota Como fue Órale pues Comenten aquí Ustedes Si les gustaría Entrar a ese reto Para ganar Más seguidores Bueno en este caso Yo el que quiero Los seguidores Soy yo Pero si ustedes Igual se suscriben Directamente A mi canal Podrán participar Completamente Gratis Te imaginas Poderte ganar Un traste Gratis Tóperware Que están como En 200 300 400 O 500 Pesos Y que la gente Que se queja Esta es tu oportunidad No lo dejes pasar Fórale pues Nos vemos Riqui tiki Saludos Besos Provecho Me lo he hecho Am Am